¿Qué es la frontera común y provoca que las exportaciones mexicanas se atasquen por el cambio de prioridades de los funcionarios estadounidenses o por nuevas restricciones de Texas? Thor Salayandi Alara, coordinador del bloque empresarial fronterizo, indicó que el gobierno estadounidense, al tener que procesar muchos migrantes, podría reorientar a los agentes que revisan la mercancía en los vehículos de carga para que ahora procesen a los indocumentados, lo que retrasaría las exportaciones. En Ciudad Juárez, epicentro de la crisis humanitaria por la migración, el empresario paticinó que esto va a hacer que se atonen una vez más las filas, que haya más embotellamientos y que tarden más las cargas en cruzar a Estados Unidos. Francisco González, por otra parte, presidente de la red de albergues Somos Uno por Juárez y director del albergue Vida, coincidió en que la ciudad no está preparada para una ola de gente. Para González, el endurecimiento de la ley migratoria va a provocar que la gente esté más tiempo en la frontera y eso implica que queden más vulnerables, más expuestos en temas de salud, seguridad y que estén muchísimo más expuestos a redes de tráfico de personas o a ser extorsionados. Dijo que en los últimos 15 días los albergues de la red subieron de un 30 a un 45% de ocupación y que dentro de 15 días fácilmente superan el 60%. La nueva medida que el presidente estadounidense Joe Biden firmó hace una semana permite deportar a quienes no superen estrictos estándares de asilo cuando se rebase la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de 7 días.